Nos van a seguir aquí Dash, a seguir Acángel. Y Dash. Anda. Ya, se acaba de dapas, nos va a volver. ¡Quédale el niño! ¡Se ha empezado la lucha! ¡Vamos, Ricardo! ¡Y Dash! ¡Vamos, Dash! ¡No! ¡No querés! ¡Vamos! ¡No querés! ¡Aquí Dash! ¡Aquí Dash sobre todo! ¡Y Dash! ¡I Dash! ¡Y Dash! Esa es la seguridad No, no Como vengan saboteando Hemos vuelto de nuestro pueblo Una jajaja Casi lo sepia Cuando pensé que Estaba en el ring nada Overgan si me pudo un carabesazo Lo deja luz El pecho solar es ese derechazo Parece que No, no No, no Yo no se que yo No, no, no Ahora Si me haces la Más perdida de Dios con peluca Uy La mía doy No, no No, no No, no No, no No, no 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 No